Hola, hola, hola Hola Bueno, hoy es una temporada que para mí es un reto nuevo Va a ser una nueva experiencia para mí Donde voy a dar todo para que salga lo mejor posible Bueno, me han recibido muy bien Son buenos chicos y pienso que hay calidad en el equipo Bueno, como dije antes, es un nuevo reto para mí Estoy muy ilusionado, con mucha motivación Y espero hacer buenas cosas, hacer las cosas bien Intentar meter muchos goles, si puede ser Y si podemos ganar muchos partidos, pues mejor Yo me quedé muy, muy feliz cuando me recibieron en el aeropuerto Y voy a hacer todo lo que esté en mí Para devolver y darles muchos cariños, muchas victorias Muchos partidos ganados Y ojalá que salga todo bien Yo estoy positivo y pienso que sí Yo pienso que hay momentos importantes en la carrera de futbolista Pero yo soy de que cada momento hay que vivirlo Y cada momento es diferente Importante es que somos privilegiados de ser futbolista profesional Y hay que disfrutar del fútbol Sí, a mi mujer le gustó mucho con el recibimiento que tuve Y sí, con lo poco que ha visto está contenta Pero necesita ver más, me dice que quiere conocer más la ciudad Bueno, yo desde pequeño Mi ilusión ha sido siempre Luchar y jugar al fútbol Y ahora mi motivación cada día es Mis hijos y mi familia y mi mujer Sí, sí Mi mensaje hacia la afición del equipo del Ankaraguchu Es que de mi parte voy a dejarme todo lo que tengo dentro Y voy a hacer disfrutar a mi equipo y a ellos Enviu Ankaraguchu ¡Gracias!